Damos el tema de cooperación y trabajo conjunto entre el gobierno federal y el gobierno municipal. Externamos toda nuestra disposición y voluntad de trabajar juntos y de la mano como un solo equipo. Además de este tema de trabajo en equipo, abordamos el tema de... Ellos están buscando a través del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, del Issste, la donación de un terreno para la construcción de un hospital en Chihuahua. Estamos nosotros en la mejor disposición de encontrar este terreno que requiere unas 4 o 5 hectáreas, según nos lo dijo el día de ayer. Estamos también trabajando, como ustedes saben, ya se le había donado por la anterior administración un terreno para el IMSS. Hoy estamos buscando uno para el Issste y la verdad es que son muy buenas noticias. Nosotros siempre vamos a estar a favor de este tipo de noticias de construcción de hospitales para nuestra gente, porque además ya es muy alta la demanda que se tiene en los dos hospitales. Abordamos también temas del agua, la importancia de como gobierno federal nos apoyen en el proyecto de encontrar fuentes alternas de abastecimiento. Se trocaron algunos proyectos que estamos trabajando en este rubro. Platicamos con él de la agenda hídrica municipal y nuestro interés de evolucionarlo a un plan hídrico municipal de Chihuahua. Y platicamos también nuestras necesidades a raíz del tema de la donación del terreno del gobierno municipal al IMSS, poder agilizar los procesos para la escrituración del Palomar, porque como ustedes saben, este parque del Palomar nunca se escrituró al gobierno municipal. Todavía pertenece en archivos, en el registro público de la propiedad, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y queremos, bueno, pues ya en base a esta donación de terreno que se hizo, que ya se pueda realizar la donación con toda la formalidad al respecto y poderlo escriturar en nombre del gobierno municipal y, por supuesto, del ácido chihuahuenses. Y le manifestamos también nuestro interés de poder explorar la posibilidad de que no sea donada al gobierno municipal la tienda del Issste, que está ubicada ahí en el Ortiz Mena, una tienda que tiene muchos años ya abandonada y que está en un lugar muy privilegiado y que pudiera albergar algunas oficinas del gobierno municipal o pudiera ser utilizado para infraestructura también municipal, algún área de equipamiento.